Gérard Mortier, cuando me habló del público, me dijo, amo esta obra, es una obra maravillosa, pero sinceramente no la entiendo. Y me dijo, Mauricio, tú tienes la misión de revelarnos esta obra maravillosa a mí y a nuestro público. Para desarrollar todo el proyecto, fue la idea de Gérard Mortier, sugerió el texto a Mauricio Sotelo. Todo empezó después de dirigir Mahagoni, de Curval, que fue su primera producción en el Trato Real como director artístico. Desde el inicio de la génesis del proyecto, me hizo partícipe y yo me sumé, por muchas razones me parecía un proyecto importante. Gérard pensó en Lorca, en el público de Lorca, probablemente como el sustrato literario ideal para convertirse, digamos, en el buque insignia de una España absolutamente moderna. Es el Lorca más abstracto, más surrealista y, por ende, más conectado con las vanguardias artísticas de su tiempo. Es una obra que Lorca escribió en Cuba después de su viaje a Nueva York, a Estados Unidos. Y en ese momento de gran felicidad, de exuberancia vital, fue cuando escribió su obra más oscura y más trágica y más terrible. Es un mundo donde él intenta sacar la homosexualidad, la libertad, intenta un poco unir todo lo que a él le parece natural. El público no es una obra lineal y no cuenta una historia, cuenta una serie de estados mentales que suceden en lo más profundo de la psique. Como en cada poema que lees, la interpretación que estás haciendo de ese poema, viene después. Y puede ser diferente también, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es un Lorca el genuino, está abriendo su alma. Gerard tenía una idea muy precisa de toda la dramaturgia y de cómo quería llevar a esa ópera a escena. El público no es una obra. El play really is about doubling and this idea of mirrors. You'll see in the world of the play that the idea of mirror becomes a very important scenic element in our world. So this idea of seeing reflections, but also seeing beyond the reflections, so this idea of multiplicity. Para el set de El Público, inventé ciertos iconos y intenté mezclarlos en la escena, en la manera de leer el texto de Lorca o de la manera de escuchar la música de Mauricio. El público que asiste al Real va a vivir una experiencia sonora, musical, primero muy intensa, muy auténtica y en segundo lugar creo que extraordinaria y muy única porque nace para esta obra y de la investigación que yo llevo haciendo sobre el flamenco desde hace más de 25 años. Lorca pensaba que más o menos habría un momento en que en España se podría hacer y ha llegado ese momento, ese momento es ahora. Y es la obra ideal para ponerla en escena y para hacer una ópera de ella y que sea la ópera española de referencia al siglo XXI. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!